Marco Tardelli, Javier Zanetti, señoras y señores, el recuerdo siempre para el gran Diego Armando Maradona. Y en este monumento del fútbol, la imagen de la finalísima, este trofeo, esta copa que se pone en juego entre el campeón de América y el campeón de Europa. La imagen de Zanetti, el cupi Zanetti. Una y otra bandera de Diego Armando Maradona. Y de a poco, señores, nos vamos preparando para esta finalísima. Benjamín Agüero acompaña a Zanetti, el nieto de Maradona, con una pelota que tiene el rostro de su abuelo, el campeón de mundo con la selección argentina. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo al querido Kun, hombre de la casa y recordado siempre cada vez que juega la Argentina. Muchos conocidos. La imagen de Bonucci, Paulo Dybala, que ha sido despedido de manera emocionante de la lluvia. Veamos a Terossi trabajando en el cuerpo técnico de Italia. Y una imagen más de Wembley. Imponente estadio. Donde va a jugar el seleccionado argentino. Palpitando lo que va a ser la Copa del Mundo. Claro que falta menos para el Mundial. Claro que falta menos para Qatar. Señoras y señores. Ahí está Chiellini, Giorgio Chiellini. Jugando hoy su último partido con el seleccionado italiano en Histórico. 37 años. Seguirá su carrera en el fútbol de los Estados Unidos. En la Argentina la ausencia de Leandro Paredes. Que hizo todo lo posible para poder estar. Quien seguramente va a ser integrante de la Argentina en la Copa del Mundo. A vos, amigo y amiga, donde quieras que estés. En cualquier rincón de la República Argentina. Siguiendonos para este partido trascendental que tiene el seleccionado nacional. La tarde en la Argentina. Cuatro horas más tenemos aquí en Inglaterra. Para ver la presentación del seleccionado nacional. Se va. Sí. 116 partidos para Giorgio Chiellini con esta camiseta. Ocho goles. Hoy será el 117 y el último. Ahí está Di María. Ahí está Molina. Ahí lo veo Aguido Rodríguez. Allá está Cuti Romero. Hombre que juega en el fútbol de Inglaterra. Escaloni felicitando a Chiellini. Allá Varela y Colo Varela. Hombre del Inter. Terna chilena. Piero Massa será el árbitro del encuentro. Último en la fila Di María. Piero Massa viene de dirigir Boca Deportivo Cali. Será la primera vez que dirige un partido de selecciones mayores. Allá lo vemos al goleador del Inter. Alautaro Martínez. Ya se vendrá el equipo argentino. Andrea Bellotti. Hombre del Torino. Será el centro delantero del seleccionado italiano. Insigne. Se lesionó en la jornada de ayer. Berratis. Otra ausencia. Chiesa. Que ha sido hombre importante en la Eurocopa. también ausente. También ausente. Insigne y Berrati ni siquiera en el banco de los suplentes estarán. Señoras y señores. Aquí en Wembley. Cada vez más cerca de la Copa del Mundo. Por la finalísima. Señoras y señores con todos ustedes. Aquí está el seleccionado argentino. Aquí está la Argentina. Con Leo Messi a la cabeza. El capitán. El símbolo. El mejor jugador del mundo. Ya está la Argentina. Ya está Italia. Ahí está el seleccionado argentino. Local. Como siempre local. Donde sea. En cualquier parte del mundo. Siempre hay argentinos. Créanme que es así. En cualquier parte del mundo. Siempre. Una multitud de argentinos. El reconocimiento. Para Giorgio Chiellini. Hombre de la Juve. Despidiéndose hoy. Del seleccionado italiano. Leyenda. Una carrera formidable. En la Juventus. Lo va fuera de dos mundiales. Él y su selección. Pero. Aquella mordida con Suárez. Bueno. Ha pasado por todos los capítulos. Himno argentino. En la Juventus. No. 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 ¡Gracias! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos selección! ¡Siempre, siempre te voy a decir que no hay nada más lindo que volver a verte! ¡Ahí está la Argentina, himno italiano! ¡Gracias! 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 El saludo de los futbolistas argentinos Se encontrará Messi con su arquero en el PSG Tonaruma 17 grados, la temperatura parece menos Y sobre todo en los lugares donde no hay sol Señoras y señores, querido Diego Latorre Así va el seleccionado italiano Donnarumma en el arco, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini La pareja de centrales histórica hoy Jugará su último partido, Emerson En la mitad de la cancha, Mateo Pessina, Giorginio Varela Raspadori, Gelotti, Bernardeschi Y los 11 de Roberto Mancini, Italia Ahí está la formación de Italia Del seleccionado campeón de Europa Creo que eligió el otro lado Tendrán que cambiar, imagino por la senia Chiellini en el sorteo La foto que se quiere llevar el árbitro chileno Que no va a dirigir en la Copa del Mundo Vamos selección, vamos Argentina Diego Latorre, así va el seleccionado nacional Emiliano Martínez en el arco Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico Los cuatro del fondo, en la mitad de la gancha Tres mediocampistas Depol, Guido Rodríguez y finalmente Lo Celso Messi, Lautaro Martínez, Di María Los 11 de Leonino Escaloni, Argentina El abrazo de Depol con cada uno de sus compañeros Fundamental en el equipo argentino Rodrigo Depol Tirado ya sobre la derecha Bernardeschi, el hombre de la lluvia En el conjunto italiano Allá Chiellini Capitán de su seleccionado Vamos a ver el seleccionado argentino Aquí en Wembley En la tarde de la Argentina Tardecita aquí en Inglaterra Tronómetro en cero Señoras y señores Ya está jugando la Argentina Frente a Italia Ya se juega la finalísima La va entregando Otamendi Va saliendo con la pelota el Cuti Romero Otra vez ahora para Otamendi Abierto ya por izquierda Está Batallafico A presionar iba Bernardeschi La domina para acá Otamendi Cuti Romero A presionar va Belotti Ya venía para Molina Ahí la tiene Molina Entrégase al medio para Depol La va dejando Depol Depol para Otamendi Salió a presionar tímidamente El seleccionado italiano Aquí la recibe Otamendi La pedía corta a Lo Celso Vino ya para Tagliafico Lo buscaban a Lautaro De cabeza estaba devolviendo El central Bonucci Termina marcando Tagliafico Sin falta al piso va Lautaro Lautaro Lo Celso Lo comen a Lo Celso No hay falta Deja jugar al árbitro Guido Otamendi Cuti Romero Di María Wandoso en el sector derecho Lo van a encarar a Emerson Pierde con Emerson A marcarlo va Por allá Molina Gana Emerson Acompañaba a Belotti Por adentro Corta Molina Atrás está Romero Vino para Dibu Martínez Aquí la tiene Dibu La va sacando ya para Molina Pelotazo de Molina Le queda para Depol Ahí domina la pelota Rodrigo Depol Di María Messi por adentro Pica Lantaro Di María De acá le da al arco Regresa Donnarumma Lo quiso sorprender Di María Lo conoce y mucho A su compañero En el PSG Por lo menos hasta ahora Saque de arco Buena la de Paul esta Porque ya tenía referencia De Di María El pase por encima Del melocampista No estaba Emerson Y Di María Se puso de frente Y ya pensó En rematar al arco Con Donnarumma En la mitad del viaje Apura Di María Le pega Donnarumma Palón largo Para Belotti A marcar Lottamendi Para Catalia Fico La dejó ya para Lo Celso Otra vez ahora Para Catalia Fico Vería Bernardeschi Termina marcando Pesina El balón se pierde Pero un costado Será lateral Para el equipo argentino Trata de tomar la iniciativa Al equipo de Scaloni Se la hace de Italia Esperan tres cuartos Depol Ahí la tiene Rodrigo Abrió Depol Para Di María Le va a pasar Molina Está por adentro Lantaro Pasó Molina Di María Molina Centro para Lantaro Jugó atrás Para Depol Termina saliendo Con la pelota Para el costado izquierdo Varela Ahí va Varela Nicolo Varela El balón se pierde Para el costado izquierdo Lateral defensivo Para el seleccionado Italiano Primeras dos intervenciones Muy productivas De Depol Sabiendo que Di María Está sobre la derecha Por supuesto Tratando de dar La amplitud Al ataque argentino Y va Raspadori Marcaba Hasta allá Molina De manos Va a devolver El seleccionado Italia Primeros tres minutos Señores De la finalísima Aquí en Wembley Argentina cero Italia cero Junto a Diego La Torre Viviendo la presentación Del equipo de Escaloni Campeón de América Frente al de Mancini Campeón de Europa Emerson Ya la tiene Depol La va sacando para Otamendi Abierto por izquierda Tagliafico Otamendi Molina Cerquita de Messi Ya fue Chiellini Ya fue Chiellini Tepol Romero Aquí la tiene Kuti Abierto por izquierda Tagliafico Tepol Ya sale con la pelota Otamendi La recibe el del Lenfica La va dejando para Tepol Pelotazo largo Quería sorprender Con Di María El pase le salió Para Donnarumma Chiellini Bonucci A presionar para allá Va Lautaro Martínez La tiene Bonucci El de la Juve La dejó para Di Lorenzo Que juega en el Napoli Otra vez con Bonucci Chiellini Emerson por izquierda Atorarlo va Messi Ahí va Emerson Regresa con Chiellini Hasta allá sale De Pol Va a jugar con Donnarumma Obligado el arquero Ahí la sacaba Donnarumma El rebote para Molina Toque sobre la derecha Para Di Lorenzo Presiona hasta acá Lo Celso Di Lorenzo Jugaba Para quemar Queído Rodríguez Para acá Lo Celso Casi se la lleva Bonucci Buen anticipo Diota Mendi Quedó para De Pol Ahí la tiene Rodrigo Marcaba Varela Di María Intenso arranque de partido Messi Arranca Leo Ahí va Messi Messi Busca el hueco Sigue Leo Falta Falta Si 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 Primera intervención En el partido de Leo Señores Pide tarjeta amarilla De Pol Se le fue al humo A Giorginio Hay tiro libre Para la Argentina Decía que eran todos problemas Alrededor de Messi Sin embargo Una gambeta más Un freno Salió para atrás Y Giorginio No pudo Pellizcarle la pelota Un buen pase Recibió Messi Con la pierna más alejada De la presión Y ya se puso de frente Un tiro libre Si hay un tiro libre Ideal para Messi Es este Señoras y señores Tiro libre Para la Argentina Cinco minutos Tenemos aquí en Wembley La finalísima Entre nuestro seleccionado De Italia Don Aruma Lo conoce y mucho Armando la barrera De arquero del PSG Ahí va Messi Para el tiro libre Fuera del área Tres metros Más o menos Ideal Ideal para Leo Porque hay buena distancia Pero también hay buena distancia Para que baje Se asoma el sol En el cielo De Wembley Se levantan los argentinos Vamos selección Vamos Argentina Falta menos Para la Copa del Mundo Claro que falta menos Tiro libre Para el seleccionado argentino Ahí va Leo Mucha gente En la barrera de Italia Todo Italia metido Dentro de su área Algo le dice De Paul Tres hombres argentinos Tapando la barrera italiana De frente Al arquero Don Aruma Ahí va Leo Ahí va Messi Leo Va la Argentina Ahí va Messi Pegó la barrera Molina De Paul Otra vez ahora Con la pelota Molina Ya va entregando Para Dibu Martínez La tiene para acá Dibu Otamendi Otamendi Otra vez ahora Con Dibu Presionaba Pessina Que fue a su sector Derecho Y Esurdo Y Esurdo Y Esurdo Del otro lado Está Raspadori Derecho Jugando por izquierda Y Elini no tiene ningún inconveniente Irá a buscarlo a Messi Rompiendo la defensa Eso lo debe considerar Argentina Ya va saliendo con la pelota Romero La tiene para acá Cuti La dejaba para Molina Viene para Leo Sigue Leo De frente Molina De largo había pasado Nicolo Varela Alguna indicación de Mancini Querido Diego Monroy Si Ya dos veces le dice a Pessina Que no se cierre Que se abra Depol Jugó para Tagliafico Casi se la lleva Bernardeschi Buen cruce de Otamendi Vino para Lautaro Lo Celso para Di María Va el Fideo Chiellini con lo justo Guido Rodríguez Quería jugar con Leo Acá viene Depol Ahí va Depol Ya se abre Di María La tiene el Fideo Lautaro en el área La pedía por arriba Lautaro La jugaba por abajo para Leo Para mí fue pelota Para el árbitro falta Infracción señores De Cuti Romero Será tiro libre para Italia Pero Argentina Buscando cortar Buscando anticipar Una vez pierde la pelota Inmediatamente el equipo Con sus centrales Busca alguna presa Por ahí suelta Para tratar de cortarle el campo Una vez finaliza el ataque La falta fue contra Velotti Ya sale Bonucci Emerson Se va con pelota y todo Lateral para el equipo argentino La va tomando Por derecha Molina Acompañando por izquierda Ya está Tagliafico Romero Otamendi Aquí va saliendo Con la pelota Otamendi Tagliafico La pide Lochenzo Otamendi Abierto Molina Pelotazo largo Para Di María Cambio de frente Para el Fideo Se apoya Messi La tiene para acá Leo Termina perdiendo Leo Acortando esa pelota Raspadori Ahí va el chiquitito Raspadori Jugó para Di Lorenzo Se abre Bernardeschi por derecha Bonucci Bonucci Lo está buscando Giorginio Le tapa Argentina El pase a Giorginio A cruzar Para allá Otamendi Cuando intentaba Dominar la pelota Pesina De manos Va a devolver Italia Ya la va tomando Di Lorenzo El que va llegando Al área Velotti Estamos en 10 minutos 0 a 0 Está el partido Di Lorenzo Lochenzo Cubre el 10 Perfecta tarea De Lochenzo Cubriendo la devolución Será saque de Arco Por el momento Un poco más eficiente Argentina En el control En la recuperación De la pelota En algún ataque corto Italia tiene la intención De agruparse También ser un equipo Compacto Y sobre todo Buscar anular a Messi Que Messi no consiga Libertad para recibir Romero Di María Ahí la tiene el Fideo Abierto Lochenzo Por izquierda Molina Otamendi Va saliendo Con la pelota Otamendi Lo tiene cerca de Paul Por izquierda Tagliafico Aquí va Tagliafico A marcar Bernardeschi Otamendi Romero Presiona tímidamente Andrea Velotti Molina Di María Lo buscaba de Paul Termina sacando Chiellini Varela Di María Qué libre está Lochenzo Lo vio Leo Messi Lautaro Ahí va Lautaro Va el toro Toca para Messi Arranca Leo Quería jugar con Di María Casi se la lleva Corta Di Lorenzo Donaluma Presiona Leo Presiona Presiona Messi El árbitro Va a cobrar infracción Del argentino La pelota va a ser Para Italia Así vemos El árbitro Consideró que aquí Lo estaba sosteniendo Y sí Fue falta Donaluma A pie en este pase Que la pelota no salga limpia Y que los volantes de Italia No reciban Le pegará esa pelota Bonucci Abierto por derecha Está Bernardeschi Ha sido compañero De Dybala La Juve Va llevando la pelota Sorsinio Se levantan los argentinos Aquí en Wembley Aquí ya va saliendo Sorsinio Va Sorsinio En cara Sorsinio Buscaba el pase El disparo Señores Atención Que le pegó Raspadori La armó toda Sorsinio Encontró el hueco Y se mandó Responde bien El arquero argentino Sorsinio Como tercer central Prácticamente Vio el camino liberado No lo pudo seguir a tiempo Lautaro Martínez Y fue Fue contra la defensa argentina Ya tocaba de Paul Otamendi Otamendi Una buena conducción De Sorsinio Le permitió a Italia La primera chance De partida Guido Rodríguez Dibu Aquí la tiene Dibu Ya va saliendo Con Otamendi Otamendi No encontraba pase Ahora vino para Tagliafico Lautaro Sigue Lautaro Otra vez con Tagliafico No podía Bernardeschi Vino para los Chelsea Ya jugó con Depol Me gusta Di María Recostado por derecha Acaba para Messi Arranca Leo Valeo De atrás lo busca Varela La hace rebotar Ahora Andi María Lateral para Italia Hay un intento En Depol En hacerse eje Del equipo Juega Cuando recupera La pelota argentina Sobre la derecha Volcado allí Pero después Cuando ve que están tapados Tanto Lo Celso Como Guido Rodríguez Él se está haciendo cargo Por lo menos De la primera fase Del juego Señoras y señores Trece minutos tenemos Estamos Viviendo la finalísima Argentina Cero Italia Cero Aquí en Wembley Ya va saliendo Con la pelota Bonucci Este es Di Lorenzo La va sacando Para Bernardeschi A marcar Iba Tagliafico Toca hacia el medio Para Varela Varela ya jugó Con Raspadori Otra vez ahora Con Varela Va subiendo Emerson Por izquierda Emerson Juega atrás Emerson Sale De Paul No hay falta Di María Se viene a la contra Se viene Argentina Arranca Lautaro Lo Celso Sigue Lo Celso Ya jugó con Di María Abierto Leo Por derecha Detrás De Paul Ya lo vio De Paul Leo De Paul y el centro De Paul y el centro Lautaro Por el segundo palo Termina saliendo Di Lorenzo Di María Después creo que Di Lorenzo Lo empuja Di María Di Lorenzo Le pareció falta De Italiano Contra Di María Tagliafico Bien Argentina Guido Vamos a elección Vamos Argentina Otra Mendy De Paul Sigue De Paul La va recibiendo Tagliafico Parejo el partido Pero está ágil La Argentina está ágil Cuando se le presenta Algún terreno por delante Está ágil Entrega larga de Guido Va con la pelota Velotti En cara al 9 Velotti Raspadori Ya van a jugar ahora Para Bernardeschi A marcar Tagliafico Bernardeschi Sigue Bernardeschi Entra al área Termina rechazando La Cutti Romero Y Balautaro Bonucci Di Lorenzo Chiellini Por el otro lado Lateral para Italia De todas maneras Argentina tiene que estar Muy atento A la mitad de la cancha Tiene buen manejo Italia Especialmente Giorginio Que de pronto No se sabe de quién es Lo Celso Abierto está Di María Va para el Fideo Ahí va Di María Está llegando Lautaro al área Sigue Di María Lo Celso Di María Depol Ahí la tira Rodrigo Depol Messi Para Tagliafico Con los puntos Llegó Bernardeschi Va a haber falta Del Lautaro Otra vez se enoja Con el chileno La quiso meter Entre líneas Para Tagliafico Leo Era buena la idea No pasó Será tiro libre Para Italia Y Bernardeschi Con la obligación También de regresar Para bloquear Los laterales Especialmente A Tagliafico Por el otro lado Raspador Y lo mismo con Molina Giorginio La va jugando Giorginio Raspador A buscarlo lejos Ariacuti Acá Otamendi Otra vez Raspador Marca lo Celso Parilla Chiellini Ya jugaba Con Giorginio Aquí Giorginio Raspador Va saliendo Con la pelota Varela La tiene Nicolo Giorginio Hasta allá de Paul Marca Bien Kuti Romero Casi se la lleva Messi Vino para de Paul Jugó con Di María Se viene a Argentina Ahí va el fideo Di María Van carada Chiellini Di María La busca de Paul La quiso meter para Leo Bien lo aguantó Chiellini A Di María Varela Señores Se viene a Italia Velotti Acaba Velotti Desesperado Molina A marcar Balcuti Romero Pone bien el cuerpo Alcuti Señores Parejo el partido Intenso partido La finalísima 0-0 De Paul Cortaba Pessina El pase para Messi Creo que Messi Algo le dice De Paul A la pasada Va saliendo Di Lorenzo Giorginio Va jugando Muy libre Giorginio En los últimos minutos Muy libre Giorginio Va jugando Para Di Lorenzo A marcarlo Chelso Otra vez ahora Con la pelota Di Lorenzo Giorginio Varela Giorginio Lo que marcaba Gambetta Nombrando mucho A Giorginio Otra vez ahora Varela Espera de Paul Chiellini Giorgio Chiellini Leonardo Volucci Ya venía Para Bernardeschi Espera Tagliafico Se viene Pessina Es zurdo Jugaba con Bernardeschi Trabaja en la marca Lo Chelso De manos va a reponer Italia Di Lorenzo Bonucci 19-0-0 El partido Pelota para Bernardeschi La espalda De Tagliafico La tira Bernardeschi Tira centro Señora Sí, señores Cuti Romero Manda la pelota Al córner Reclama Nobsay Hay tiro De esquina Para Italia Se le está presentando Un escenario inusual Argentina Perfectamente habilitado Partió muy bien Desde afuera Hacia adentro Argentina Es dominado Tiene Algunos desequilibrios Defensivos Que empiezan En la mitad De la cancha Están Llevando Y volcando El juego Hacia El Dibu Martínez Y por el momento Italia En este momento Precisamente Es superior Perfecto cruce De Cuti Romero Le ganaron la espalda A Tagliafico Será tiro Destina Corresponde Italia Ya viene al centro De Raspadori El balón queda afuera Para Sorcinio Chantrigo Para Emerson Saca centro El árbitro Va a cobrar mano Mano De Otamendi Otamendi Le marca que no tuvo tiempo Ni para sacarla Hay tiro libre Para Italia Veamos Sí, claramente Brazo Más allá de la proximidad Está en una posición Antinatural Bueno A defenderse A aguantar Algo que no le sucede Habitualmente A la selección argentina Que es la que impone Las condiciones Señores Hay tiro libre Corresponde a Italia 0 a 0 Está el partido Acomoda esa pelota Para darle Bernardeschi Ya también está Raspadori Hay tiro libre Para Italia Aquí en Wembley La finalísima 0 a 0 Lo mira Raspadori Un zurdo Y un derecho Raspadori Es el derecho Bernardeschi Es el zurdo Le va a pegar Quien Raspadori Echa centro Golpe de cabeza Y la pelota Y la pelota del arquero Diu Martínez A Pesina Y Scaloni Le pide a Lo Celso Que se cierre Que no juegue tan pegado A la raya Ya va saliendo Tagliafico Otavendi Va jugando para Kuti Romero Aquí la tiene Kuti Romero Pelotazo largo Para De Paul Demasiado largo Ahora para Lautaro Que lo corre Atrás vino para Donnarumma Donnarumma juega por abajo Para Bonucci Presiona de Paul Sale bien Bonucci Giorginio Qué categoría de Bonucci Este es Chiellini La va recibiendo Para acá Emerson Ahí va Emerson Ataca a Emerson Se viene Italia Sigue Emerson No frena Emerson Emerson Sonidores Hay falta Hay tiro libre Para el seleccionado italiano Amonestado en la Argentina Otavendi Primera amonestado En el partido Nicolás Otavendi Con algunas complicaciones La Argentina Tomó la decisión Emerson Falta gente Juntarse más rápido Agruparse Retroachicar espacios Porque Italia Está dominando Está encontrando Algunos accesos En la mitad de la cancha Como para juntar gente arriba Y comprometerla A la Argentina Tiro libre Para Italia 22 minutos y medio De este primer tiempo En Wembley Tiene Para pegarle A Bernardeschi También creo Que se para Junto a la pelota Bonucci Acomoda Raspadori Que juega en el Sassuolo Alguna indicación Para Emerson De Mancini Ahí están Los encargados Los encargados Del tiro libre Pelotti Mirando la barrera Argentina Tiro libre Para Italia 23 minutos Tenemos Primer tiempo 0 a 0 La finalísima Creo que quiere pegarle Raspadori También está Bonucci Raspadori 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 barrera El rebote Raspadori barrera Otra vez Putti Romero Con Bonucci Tiro de esquina Para Italia Acá ya viene En el centro Saltaba Chiellini La sacaba Romero La va recibiendo Emerson Emerson Cambio de frente De Emerson Arriba De Paul La bajaba De Paul La quería Leo Lo marca Chiellini Falta Sigue Leo Lo persigue Chiellini Lo persigue Hasta donde Se lo va a llevar Se la cobró Leo Es que ya Lo estaba agarrando De todas partes El italiano Taglefico Va saliendo Ahora sí La Argentina Aparece Di María Por primera vez En el partido Por la izquierda Guido Rodríguez Leo Guido Rodríguez Taglefico Di María Guido Rodríguez Messi Chaba jugando Con De Paul De Paul Guido Rodríguez Messi Guido Messi Espera Italia De Paul Otamendi Rodríguez El cambio de frente De Guido Rebotada en Varela Se la lleva Molina Vino para el Ochenzo Arrancó para Leo Ahí va Leo Arco desvío Corner Señoras y señores Tiro de esquina Para la Argentina Y tal lo que hizo Molina Una pelota Que rescató Que le dio Aceleración al ataque Un par de toques Que parecían Lejanos Intrascendentes Pero que tenían Un valor El de descansar El de Lograr Cierta armonía Para que Argentina Pueda encontrar una llegada Después de algún tiempo Atención que hay Corner para la Argentina Ahí está Lautaro Lo veo a Cuti Romero Messi para hacerlo Lochenzo fuera del área Por si rebote Ahí va Messi Cerradito La sacaba el 9 Velotti Buscó el olímpico Se viene con la pelota El fileo Di María Entregó para Leo Pica de Paul Leo Vino al centro Un desvío La quiere Lautaro Le va a quedar para quien Pero falta de Lautaro Falta de Lautaro Martínez Cobra al árbitro Buscó el olímpico Messi Será tiro libre Para Italia Además lo usó El compañero Que Fíjense Primero rescata Una pelota De María Como aquí Habilitado Daba la sensación La misma línea Como usa el desmarque De Paul Para ir hacia adentro Tirar un centro Que temblaba en el aire Tenso De esos que Aparentemente Nadie quiere tocar Porque cualquier mínimo desvío Se transformó en un gol Accidental Bueno La Argentina llegó A partir de De un par de minutos Donde pudo sostener la pelota Con Con esa intención La de calmar las aguas Ya va jugando Bonucci Donaluma Esteban Edul Por abajo Para contarnos Volvió Di María A la derecha Escaloni está bastante Tranquilo Dando pocas indicaciones Hasta el momento Bonucci Hacia el medio Venía para Velotti Cortaba Cutti Romero Toca Leo Antes pasó para los chelps Ahora sí Leo Va Di María La tiene para acá Messi Messi Gran pelota para el Fideo El Fideo Enganchó Di María Lautaro Deja pasar Casi le queda Leo De Paul Messi La pelota del artero Antes los chelps Después Messi Con la derecha Se ríe Donnarumma La encontró El arquero italiano Esto sigue 0-0 Está bien Messi Está con chispa Está saliendo Rápido de la marca Girando Detectando pases Encontrando posiciones Para recibir Messi Ahí Valeo Sigue Messi Gira Valeo Entre el área Messi 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 El centro Taro ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Sí, sí, sí, argentino! ¡Argentino! ¡Gol de Lautaro! Decía Gambetta, está bien Messi. Está picante, Leo. La pelea, lo Celso, arranca Messi. No lo podían parar. Por algo es el mejor del mundo. Y aparece Lautaro para cantarlo, para gritarlo, para abrazarte. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, selección! Siempre es muy lindo volver a verte. ¡Argentina 1! ¡Italia 0! ¡Qué barbaridad! Cómo protegió la pelota, le cambió el ritmo, impuso el cuerpo en una zona sensible. Lo importante que es recuperar la pelota cerca del ataque. Cerca de la finalización de la jugada. Para agarrar atajos, para agarrar una defensa despoblada, para encontrar al adversario al revés. ¡Qué bien Tagliafico! Cómo rodeó al rival, le forzó al error, la pelota cae en Messi. Fíjense, aquí, lo Celso, rápido a Messi. Y Messi protegió la pelota, giró, cambió el ritmo. Se hizo intocable, inalcanzable, para tirar un centro que no fue atrás. Fue en paralelo para Lautaro, que con el exterior tocó y puso el 1 a 0. Ya había pasado el sofocón. Pero Italia ha sido un rival difícil hasta ahora. Señores, Argentina 1, Italia 0. Estás viviendo la finalísima victoria del seleccionado argentino. Gol de Lautaro Martínez. La saca Tagliafico, la quiere Lautaro. Ahí está Lautaro Martínez. Se metió en un río el disparo. Señoras y señores. Hay tiro de esquina, corresponde Italia. Pide asistencia a Lautaro, creo. Hay tiro de esquina para el seleccionado italiano. Sí, lo cercaron, lo llevaron a ir hacia adentro, lo acompañaron a ir hacia adentro. La pelota se le hizo difícil a Martínez porque le picó antes. Hizo sorprender Varela. Tiro de esquina para Italia, gana Argentina, pero 1 a 0. Gol marcado por Lautaro. Jugó corto Italia. Raspadori. Atención, que se viene Italia. Atrás vino para Emerson. La movieron, viene del centro. Aparece Nobsay Chiellini. La saca Cuti Romero. Claro, era Nobsay. Perfecto en línea. Será tiro libre para la Argentina. Se va inmediatamente. Mancini mandó a calentar a dos defensores. Lazzari, Bastoni y a un delantero, Apolitano. 38 partidos en la selección mayor. 20 goles para Lautaro Martínez, el goleador del ciclo. Señoras y señores, una fiesta en Wembley. Cantan, bailan, gritan, sueñan. Con el seleccionado argentino. Falta menos, cada vez menos para la Copa del Mundo. Ya le pegará esa pelota, Dibu Martínez. Gol de Lautaro. Pelota que perdió a Lo Celso. Corrida fenomenal. De Leo Messi y gol de Lautaro. Di María. Guido se le va larga. Amarcar va de Paul. Chiellini. Ya dejó la pelota Chiellini. Pesina. Raspadori. Juega atrás ahora para Varela. Nicolo Varela. Leonardo Bonucci. Amarcar va Lautaro. Chiellini. La jugaba por derecha ahora para Di Lorenzo. Di Lorenzo. Lo persigue Lo Celso. Bonucci. Chiellini. Abierto está Emerson. Chiellini. Avanza. El veterano Chiellini. Bonucci. Ya sale Di Lorenzo. Espera para acá Lautaro. Bernardeschi. Es zurdo. Bernardeschi. Lo persigue Tagliafico. Vino en el centro. Con ese perfil. Desde la derecha hacia el medio. Es peligroso Bernardeschi. Será saque de arco para el equipo argentino. Sí, pero ese pase no cabía. Fíjense cómo defiende la pelota con la pierna derecha. Se afirma en el suelo Messi. El defensor no lo quiere tocar en principio. Después seguramente se va a arrepentir. Porque Messi defiende la pelota con el cuerpo. Con el brazo se separa. Para alejarse. Y después, por supuesto, el cambio de ritmo. Y la sensibilidad para llevar la pelota en los pies. Dos cosas necesarias. El control de la pelota. El dominio. Apoyado en esa sensibilidad para después tirar el centro atrás. Romero. Creo que lo tocaba abajo. Emerson a Di María. Será lateral para el equipo argentino. 32 minutos y medio. Dolorido en el tobillo derecho, Di María. Argentina 1, Italia 0. Duro partido, Gambetta. Duro partido, sí. Por tramos, Italia ha jugado mejor que la Argentina. Argentina siempre ágil cuando se le presentaron los espacios. Bien Messi, con chispa, pero sufriendo defensivamente para recuperar la pelota. Ha tenido algún desajuste por el lado de Depol. A veces tan dinámico y a veces tan desordenado. Ya va para hacerlo Emerson. 33 minutos, 1 a 0 el partido. Ganando la Argentina. Salía Kuti Romero. Guido Rodríguez. Depol. Depol. Allá va Leo. Messi. Lo va a encarar a Emerson. Depol. Di María. Salía en lo alto. Chiellini. Otra vez arriba Chiellini. Kuti Romero. Abierto por izquierda a Totamendi. Se va abriendo Tagliafico. Acá vino para Tagliafico. Amaga a Lo Celso. La deja pasar Lo Celso. Responde Bonucci. Guido. Lautaro. Falta. Lo toca abajo. Sí. Lo toca abajo. Jura y recontra jura que no. A veces que cobró brazo. Para mí lo toca abajo Chiellini a Lautaro. El árbitro cobra. Infracción del argentino. Pensé que lo habían talado abajo. Chiellini. Bonucci. Di Lorenzo. Bernardeschi. Lo espera Tagliafico. Kuti Romero. Depol. Bernardeschi. Encara a Tagliafico. La roba Tagliafico. Gran quita del tres. Lo Celso. Ahí va Lo Celso. Gran quita de Tagliafico. Lateral para el equipo argentino. Que ahí tiene una disputa individual casi con Bernardeschi. Que es zurdo. Y le sale para adentro. Buen partido de Tagliafico. Otamendi. Romero. Depol. La va recibiendo para Cautamendi. Ya la sacó para Guido Rodríguez. Abarcar hasta acá iba el jugador. Pesina. Perdió la pelota en el medio de la Argentina. Bernardeschi. Lo corre Leo. Bernardeschi. Yo creo que termina rebotando en el jugador de Italia. Correctísimo en línea. Lateral para el equipo argentino. Tenemos 35 de esta primera parte en Wembley. Va a tomar la pelota Tagliafico. La pide larga Lautaro Martínez. Con Lautaro. Va Di Lorenzo. La quería peinar Rochelzo. El rebote le queda a Italia. Salía Cutti Romero. Raspadori. Marca Molina. Raspadori. Di María. De manos va a devolver el seleccionado italiano. Ya jugaba Sorcinio. Chiellini. Otra vez para Sorcinio. Ahí lo mira Lautaro. Pelota de Sorcinio. Largo pase pero sigue solo. Volviendo los hilos de Italia. El hombre del Chelsea. Será saque de Arco. Sí. Aquí vemos cómo se va a gestar el gol. Muy bien Tagliafico. Lo Chelsea inmediatamente lo ve a Messi. No hay que perder tiempo cuando se recupera la pelota. Esos segundos posteriores a la recuperación son muy valiosos. Muy ricos. Para agarrar descompensado al adversario. Después la jugada de Messi. Girando. Cambiando el ritmo. Cuidando la posición. La pelota. Fue fantástica. Pelotazo largo de Dibu para que vaya Lautaro. La sacaba Di Lorenzo. La busca Lo Celso. Saltaba Sorcinio. Le van a cobrar falta a Lo Celso contra Sorcinio. Tiro libre para Italia. Escaloni, querido Dul. No da tantas indicaciones tácticas. Le ha preguntado dos veces a Lautaro Martínez cómo estaba. Y después se sentó a hablar con Samuel y con Ayala. Bonucci. Llama con la pelota Emerson. Hasta ya lo corre Leo. Emerson. Raspadori. Molina. Lo Celso. Guido Rodríguez. Lo Celso pone bien el cuerpo. Lo Celso sale del lío. Bernardeschi. La deja pasar ahora para Bonucci. Acá ya vino para Di Lorenzo. Di Lorenzo. Bernardeschi. Ahí la tiene Federico Bernardeschi. Fíjate como Lo Celso es ahora quien trata de controlar a Jorginho. Bonucci. Pessina. Lo marca Tagliafico. Pessina. Muerde la pelota Tagliafico. Regresó otra vez ahora para Bonucci. Aquí la tiene Italia. Argentina 1, Italia 0. 37. Bonucci. Busca el pase. Raspadori. Abrió para Emerson. Termina en centro. Viene el centro. Esto es lo que buscaba Italia. Buscaba Andrea Bellotti, el hombre del Torino. Lateral defensivo para el equipo argentino. A falta de Jorginho en ese primer pase, son los centrales, especialmente Bonucci, quien de pronto entrega la pelota a los jugadores más adelantados. Y ahí ya se arma el ataque de Italia, en este caso con un muy buen centro de Emerson. De manos va a reponer la Argentina. Acá tiene la pelota Tagliafico. La pide Lautaro. Lo persigue. Di Lorenzo. Va para Lo Celso. La buscaba Guido. Le pegaba la pelota a Bellotti. La pellizca Guido. Acá va Di Lorenzo. ¿Vos sabés qué fue el segundo lateral que tuvo la Argentina? Que fue una complicación para la Argentina. Messi. Ganaba Bonucci de por. Feo, eh. No golpea. No golpea Bonucci. Va a ser amonestado. Messi se le va encima. Se le va encima. Todo el equipo argentino al árbitro. Bonucci le dice que de ninguna manera le quiso meter un codazo. Cutti Romero. Se le va encima al italiano. Amonestado Bonucci. Leonardo Bonucci. El primer amonestado de Italia. Codazo. Arriba. Ahí. La jugada. Y si lo expulsaba, no pasaba absolutamente nada. Ahí está el codazo. Claramente, aparte, tira el brazo hacia atrás. Tira el codo hacia atrás. Impacta en la cara de Messi. Directo. Habla de Paul con Bonucci. Trata de explicarle, Bonucci. Ya que Messi no es de fingir, ¿eh? No. Pocas veces lo hemos visto así, en algún golpe, en algún encontronazo. Tenemos 40 minutos. Un desarrollo se va muy parejo por segmentos, por tramos. Ha sido superior a Italia. El partido claramente lo rompió Messi en esa jugada y en algunas apariciones. La Argentina siempre ligero de mitad de cancha hacia adelante, cuando encontró algún hueco. Cuando recuperó la pelota, pero Italia sostuvo el dominio por mayor tiempo. Es cierto que sin situaciones muy claras. Yo creo que los jugadores argentinos hablan con el árbitro. Tenemos VAR, ¿no? Sí, claro. Alejandro Hernández de España. Messi acepta las disculpas de Bonucci, que fue amonestado el central de la Juve. 40 minutos, primer tiempo. Ganando la Argentina por 1 a 0. Falta el balón. Ahí regresa. Será tiro libre para el equipo argentino. Le va a pegar a esa pelota Otamendi. Aquí estamos junto a Diego Latorre, viviendo Argentina 1, Italia 0. Gol marcado por Lautaro. Otamendi. De Paul. Otamendi. Romero. A marcar Velotti. Otra vez con la pelota Otamendi. Allá va Bernardeschi. Balón largo de Otamendi. Devuelve Chiellini. La busca Guido. Sale Cuti. Perfecto despeje. Arriba Lo Celso, pone el cuerpo, gana Chiellini. Guido Rodríguez. Messi. Lautaro. Messi. Apaga Lo Celso. Logan metió. Logan metió con la mirada. Lo Celso. Le iba a dar la pelota a Messi y se arrepintió en el aire. Hizo con el gesto corporal. Está muy bien. Muy bien Messi. Está con reacción, está con reflejos, sacándose rápido de encima y tomando decisiones de un jugador que está con una chispa muy especial. Me hace acordar al Messi, no digo de tiempos lejanos, pero la selección ha tenido un rendimiento continuo, pero muy mejorado este Messi. Leo, Di María, Romero, apresionado iba a Belotti, ya recibe la pelota hasta Mendy. La jugó para Rodrigo Depol. Molina, Molina, Di María, Messi. Molina, Di María. Quería jugar con Leo, adivinó Emerson. Emerson, cortó Depol. Ya jugó con Molina. Molina, atrás lo tiene Aguido Rodríguez. Juega con Cuti Romero. Trata de ser prolijo el equipo argentino en esta salida. Hasta allá presionó Emerson. Sube Tagliafico. Creo que lo vio Stamendi. 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 Ostamendi. Ya va saliendo con Romero. Ahí la tiene Cuti. Aquí recostado está Leo. Empieza a picar Di María. Lo busca Depol. Rodrigo. Se le va largo el control. Se la regalaron a Di María. Ahí va el fideo. Di María entra al área. La busca Lautaro. Termina sacando la pelota por un chi. Molina. Pelotti. Marca yendo al piso Guido. Yo creo que sí convencen en línea para Argentina. Pero no. De manos va a devolver el seleccionado italiano. 43 minutos tenemos. Ya estamos en este primer tiempo. Argentina le está ganando a Italia por 1 a 0. Gol marcado por Lautaro Martínez. Jorginho. Emerson. Emerson. Buen primer tiempo de Emerson. Tuvo quizá algunas dificultades con Di María. Pero ha sido un valor sustancial en ataque. Además. Se enoja Messi con el árbitro. Algo le dice la pasada. Salta Mancini. Del técnico italiano desde su banco. Va saliendo con la pelota ya para acá Bonucci. Picaba Varela. Sigue Bonucci. No encuentra pase. Atrás venía para Raspadori. Versión a Di María. Bonucci. Ya jugaba por derecha. Ahora para Di Lorenzo. Sale Lautaro. Bernardeschi. Bernardeschi. Lo sacaron lejos a Otamendi. La va recibiendo para Capesina. Se venía para Varela. Menos mal que no pudo controlar. La rechazó lejos. Molina. Hasta allá va Depol. Emerson. Varela. Chiellini. 44. Bonucci. Va saliendo Bonucci. Bonucci. Cuti Romero. Una fiera. Ahí lo tiene Cuti. Y se manda el ataque. Se manda el ataque Romero. Vino para Messi. Ahí va Leo. Contra la línea con Emerson. Lo agarra Varela. ¿Por qué no le cobra la falta que lo agarraban? Señores. Hay tiro libre. 1, 2, 3. Dice Depol. Señores. Hay tiro libre. Corresponde al equipo argentino. Se la pinchó. Ahí. Le sacó la pelota hacia atrás. Por encima del pie. Era claramente la cobró Messi. Ha tenido problemas Argentina en la recuperación de la pelota. De pronto Italia la mueve. Lo arrastra hacia atrás. Y Argentina no ha podido coordinar bien en ese momento. Sí es cierto que no sufrió consecuencias defensivas graves. Va saliendo con la pelota Romero. Dibu Martínez. Osta Mendi. Tagliafico. Tagliafico. Guido Rodríguez. Dos minutos más. Osta Mendi. La recibe para acá Dibu Martínez. Vamos hasta los 47. Pelotazo largo para que vaya Lautaro. Quiere aguantar a Bonucci. Lo aguanta Bonucci. Quiroz se fue. Di María pica. Ahí va Lautaro. Libre Messi por el otro lado. Di María. Di María. Di María. Cantalo. 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 Gool. 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 para Lautaro, porque Lautaro la aguantó, la llevó y aquí envió al Ángel, al Ángel Argentino el Fideo, cara a cara con Donnarumma y mirá que lo conoce, marca el segundo gol para la Argentina siempre es muy lindo Argentina siempre es muy lindo volver a verte Argentina 2 Italia 0 Bueno, primero Donnarumma estaba muy lejos, Chiellini pidiéndole por favor con la mirada al arquero que estaba muy atado al área chica Di María nuevamente la pincha pero lo que hizo Lautaro, retrató a Bonucci, la pelota desde Martínez cayó en el cuerpo de Lautaro Lautaro la protegió, controló, lo dio vuelta a Bonucci, se puso de frente, lo dejó en el camino con una facilidad asombrosa y aquí lo vemos a Bonucci que quedó como uno de los responsables del gol, pero lo que hizo Lautaro y el pase milimétrico entre Chiellini y Donnarumma, creo que hay una cuota de Donnarumma en el pase de Lautaro y la definición decepcionada Señoras y señores, final del primer tiempo en Wembley la Argentina la está ganando a Italia por 2 a 0 Lautaro Martínez el primero Di María el segundo gana el seleccionado argentino aquí en Inglaterra, aquí en Londres aquí en Wembley 2 a 0 por un lado en el juego la Argentina tuvo por tramos algunos inconvenientes pero siempre fue ligera expeditiva cuando se le presentó el lugar la zona para atacar lo hizo con una agilidad con un gran Messi iluminado en algunas jugadas y con Argentina que hizo un segundo gol muy oportuno señores vamos a la pausa no te muevas gana la Argentina 2 a 0 aquí en Wembley la jugada de Lautaro Martínez y una definición preciosa a los Di María de Angelito así se fue el primer tiempo con Argentina ganando 2 a 0 alguna indicación de Mancini para el Sorginio veremos querido Diego Monroy si se vendrá alguna variante en el seleccionado italiano al menos una porque tiene la cinta de capitán Bonucci lo que indica que Chiellini va a dejar el campo y han calentado durante todo el entretiempo Manuel Lazzari y Alessandro Flores y dos defensores vamos a ver cuantas modificaciones hace Mancini evidentemente varias se vendrán cambios en Italia Lazzari Scamaca delantero se vendrán el conjunto italiano abrazo grande para Danio Osvaldo perdido la transmisión y a Yanni Maradona veíamos hace un ratito a Benjamín y están siguiendo por supuesto la transmisión los mismos 11 en la selección argentina Macalister Nicolás González y Palacio se movieron durante el entretiempo en Italia anotemos se fue Bernardeschi ingresó Manuel Locatelli con la número 5 el jugador de la Juventus se retiró Chiellini se retira ya de la selección italiana ingresa Manuel Lazzari con la 6 el defensor de la Lazio queda como capitán Bonucci y el que termina ingresando es Gianluca Scamaca el delantero del Sassuolo con la número 17 y se retira el delantero del Torino con la 9 Velotti señoras y señores que no me troncero estamos viviendo compartiendo con todos ustedes los segundos 45 minutos aquí en Wembley de Argentina ganando el partido por 2 a 0 frente a Italia ya va saliendo con la pelota Giorginio Scamaca se vino en el conjunto italiano ya se fue Chiellini va saliendo con la pelota Emerson la deja para Bonucci que está amonestado va dejando la pelota Bonucci pero allá anda Tiro Renzo otra vez ahora con la pelota Tiro Renzo jugaba hacia el medio para Giorginio allá va dominando la pelota Lazari la recibe Bonucci abierto para izquierda está Emerson a marcar hasta Cava Di María toca Emerson Bonucci iba jugando Bonucci con Tiro Renzo a presionar hasta allá Di María era Lautaro el que intentaba presionaba a Lo Celso va saliendo con la pelota el arquero Tonaluma se va si Scamaca está en el radar de la Roma tiene 23 años juega en el Sassuolo 1'95 Emerson Emerson Depol Messi empieza a picar Di María arranca para acá Leo Messi Di María Depol Leo la va recibiendo Varela la metía Varela un desvío la pelota va a ser para el seleccionado italiano Torgiño Emerson Emerson termina marcando Guido no había falta correcto el árbitro pelota para Messi Messi para Lautaro 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 casi se la lleva intentaba Lautaro termina cortando y ganando para acá Di Lorenzo que ahora juega como último exactamente Di Lorenzo de primer central Bonucci de segundo central va saliendo con la pelota Italia allá sale el seleccionado italiano acompaña Raspadori la tiene Scamaca Locatelli la regaló Di María a ver si aprovecha la Argentina Di María Messi lo va encarar a Emerson que libre está por el otro lado Lo Celso sigue Messi Messi para Di María va Di María Lautaro Lo Celso Lo Celso pedía falta Lautaro Tagliafico Tagliafico Tepol va subiendo Molina por derecha Messi Tepol Leo ahí la tiene Messi y va jugando con Guido Rodríguez Ostamendi la pelota la tiene la Argentina Cuti Romero Molina Molina Di María toca atrás ahora para Cuti Romero Tepol presionaba Scamaca Otamendi Guido otra vez Otamendi ahí salía Scamaca jugaba Lo Celso Romero Lo Celso abierto abierto para izquierda empieza a subir Tagliafico Messi Lo Celso Otamendi posesión de pelota en el equipo argentino en este arranque del segundo tiempo Tagliafico Guido Rodríguez Rodríguez infracción contra Guido hay tiro libre corresponde a la Argentina es el arranque del segundo tiempo Argentina 2 Italia 0 abierto ya por derecha hasta Di Manía queda corto el cambio de frente la para para Emerson toca atrás ahora para Bonucci a marcar va De Paul intentaba Lo Celso salía Cuti Romero Molina Molina para Messi se viene a Argentina va a pasar Molina ahí la tiene Leo Leo De Paul De Paul quería jugar con Di María se la pedía Lo Celso al lado Guido Rodríguez De Paul otra vez De Paul le corta el pase Guido Rodríguez Molina no ha estado preciso en los últimos dos balones Rodrigo De Paul que presiona hasta allá hasta allá iba Sorcinio falta de Paul tiro libre corresponde a Italia Bonucci Sorcinio Di Lorenzo Locatelli Otra vez con la pelota Di Lorenzo ahí va saliendo Di Lorenzo se viene Italia a marcar va Tagliafico va llegando Scamacalaria marca Tagliafico Pesina la marca de Lo Celso Guido Rodríguez Lo Celso Lautaro quería jugar con Di María a marcar va Tagliafico para mí el árbitro va a cobrar falta para mí fue toda pelota me ha gustado mucho el partido de Tagliafico firme eso es lo que le dice Tagliafico al árbitro estoy muy cerca que él tocó la pelota no fue falta es que es todo pelota lo de Tagliafico contra Lazari va saliendo Sorcinio ya jugaba con Di Lorenzo Lazari otra vez ahora Di Lorenzo Locatelli Locatelli Emerson a presionar Badimaria que marcó el segundo Bonucci Bonucci balón largo para Lazari marca Tagliafico Pesina Lazari Di Lorenzo va saliendo con la pelota Italia Di Lorenzo Scamacalaria Giorginio cambio de frente de Giorginio por acá se viene Varela ya jugaba Varela Emerson Giorginio Giorginio Locatelli ahí la tiene Locatelli Guti Romero que corta Guido Rodríguez pierde Guido pedía en falta salía Tagliafico buscarán centro viene el centro contra el área Depol la sacaba Depol falta contra Rodrigo tiro libre para el equipo argentino se apodera de la pelota Italia un rato pero también para Argentina cuando corta queda muy desarticulada la selección italiana en el afán de empatar con jugadores de recambio obviamente y con una vocación ofensiva que de pronto cuando pierde la pelota quedan sectores y sobre todo jugadores argentinos sueltos para recibir y contraatacar habla Messi con el árbitro lo mira desde el piso Depol al chileno la Argentina ganando el partido por 2 a 0 Otamendi Tagliafico Tagliafico espera le decía Lochelso ya jugaba con Lochelso Depol se viene para acá Leo se va cerrando Molina cuando se cierra Molina el que se abre es Di María aquí la tiene el fideo Di María Depol Messi otra vez para Depol Lochelso quedó larga para Messi Escamaca que la cubre adivina la intención Guido la pide Lautaro la pedía Lautaro el pase fue para Messi jugaba Escamaca con la pelota va saliendo Italia gana Argentina 2 a 0 este Giorginio conduce Giorginio aquí se viene el seleccionado italiano Locatelli Di Lorenzo juega Di Lorenzo Emerson aquí la tiene Emerson otra vez con la pelota Italia y con Sorcinio Emerson va a jugar atrás para Bonucci prefiere con Di Lorenzo sale Di Lorenzo presiona Lochelso no hay falta recupera Lochelso se viene Argentina ahí va Lochelso el que se va a quedar solo contra 2 contra 3 estaba partido el equipo termina perdiendo con Di Lorenzo va saliendo Emerson juega con Donnarumma ahí la tiene Donnarumma presiona Leo presiona Lautaro sale bien Bonucci arriesgado pero bien y ahora la regala Bonucci había hecho todo bien en el inicio lateral para el equipo argentino un resumen del partido de Bonucci algunas salidas elegantes con algunas jugadas en que quedó expuesto sobre todo cuanto más se aleja del área para defender Romero aquí la tiene Cuti en este segundo tiempo en Wembley ganando la Argentina 2 a 0 Molina Romero pase para Depol Depol Di María toca atrás atención que va Camaca Otamendi con lo justo Otamendi ahora Cuti Romero pide disculpas Di María la quería Lochelso Giorginio la va a mirando Bonucci ya va a jugar para Di Lorenzo Di Lorenzo Pessina ahí sale Pessina Raspadori por izquierda Locatelli Di Lorenzo espera Lautaro espera Lochelso y espera Argentina que Italia se impaciente que se equivoque aglutina gente atrás Argentina no va a presionar arriba ni siquiera a los defensores o a los mediocampistas y trata de juntarse detrás de la pelota Giorginio ahí va Giorginio quiere filtrar la buscaba Camaca la sacaba Tagliafico aquí viene para Depol Messi Depol pica Lautaro va la pelota para Lautaro esto esperaba Argentina va Lautaro lo ve a Di María para el otro lado cambia de frente se la lleva Messi termina chocándola Bonucci Donnarumma el arquero señoras y señores con lo justo con lo justo Donnarumma un pase que fue realmente un cascote de Bonucci para su arquero salvó lo que era el tercer gol de la Argentina ya tuvo una experiencia similar Donnarumma en su club en el Paris Saint Germain bueno justamente se la tiró dentro del radio del arco algo que no es aconsejable un error un fallo extraño en Bonucci va saliendo con la pelota Italia 2 a 0 el partido Di Lorenzo Locatelli ya recibe la pelota Bonucci Emerson abierto por izquierda está el futbolista Raspadori Emerson Bonucci juega Bonucci sale Di Lorenzo salía Otamendi aguantaba Camaca Jorginho a marcar Cuti Romero acá vino para Varela se viene con la pelota Italia Jorginho le gusta el arco vino al centro Otamendi que la saca De Paul falta contra De Paul vivo eso es picardía porque primero fue contra el cuerpo del adversario en este caso de Jorginho para que él lo desestabilice estaba de espalda con la pelota encima sin mucha posibilidad de progresar y eso es oficio ahí De Paul cuando ve que se le va al humo Jorginho clava el cuerpo clava el físico se lo lleva por delante y hay tiro libre para el equipo argentino querido Esteban Edul para abajo para contarnos se mueven Palacios McAllister y Nicolás González se sienta el técnico de la selección argentina y conversas con Samuel sobre posibles cambios en Italia querido Monroy el único que se mueve es Bastoni el que se sentó es Mancini ante la atenta mirada en silencio el técnico italiano iba Lo Celso iba Guido dos a la misma pelota balón para Varela la mete adentro del campo de juego pero él queda lejos de la jugada Dibu Martínez Abucarraba Emerson ahí presiona Di María ya jugaba Bonucci Varela Molina Emerson se viene con la pelota Raspadori ahí va Raspadori la cambia de frente Raspadori se viene con la pelota Italia atención van carar a Taglefico termina marcando saliendo del fondo de Paul Di María Argentina puesta alguna contra cae el Fideo no hay falta se está viniendo Sorginio Sorginio arco desvío Locatelli arco desvío aquí la tiene Dibu Martínez uno podría decir que Argentina ya tiene directamente o indirectamente los espacios se toca la rodilla el Dibu pero está conviviendo con algunas situaciones estas la pelota está merodeando el arco se repliega excesivamente la selección un Italia que por ahora domina lleva pero no tiene capacidad para encontrar espacios y para crear posibilidades de gol Otamendi Martínez Martínez Guti Romero Bolina Tepol Tepol lo busca Di María a la espera Di María Di María Guti Romero Di María Di María lo que hizo Di María tiene que tener categoría la pasó por encima del delantero dentro de su propia área vino para y no para Tagliafico la jugaba ya para lo Chels otra vez ahora para Tagliafico reclama Italia que se había ido pide el pelotazo largo Di María pase para Alfideo si está habilitado me gusta y parece estar habilitado y entonces me gusta y va Di María y va Di María Di María arco un debío lo quiero señores al córner señores si era gol era para cerrar Wembley porque la empezó Di María en el área argentina y la terminó Di María en el área de Italia porque Messi estaba ahí en un pase intermedio sin embargo también vio clarísima la posibilidad de activar a Di María que controla ahorra tiempo y empieza a conducir hacia adentro lo agarra a contramano al defensor a Emerson y el desvío yo creo que le termina ayudando si bien se le eleva más pero le hace más lenta la pelota para Donnarumma que con un paso para atrás ya pudo tirar el manotazo buen contraataque de Argentina hay córner para la Argentina Messi quiere patear desde la derecha en línea le dice que es del otro lado hay córner para Argentina si se mueve Dibu Martínez porque no está bien y Escaloni le pregunta cómo se siente gana Argentina 2 a 0 estamos en 15 minutos del segundo tiempo la finalísima aquí en Wembley tiro de esquina para el seleccionado argentino se vendrá un cambio en Italia en cualquier momento córner para la Argentina jugó Depol Depol para Messi Messi para la Ochenzo otra vez ahora para Leo ahí la tiene Messi Depol ahí va Rodrigo envía al centro de cabeza la sacaba Emerson Depol pase para que vaya Lautaro erra la volea la quiere Messi córner lo que hizo Lautaro es una confianza ilimitada porque la pelota tenía un grado de dificultad enorme por arriba de zurda ni siquiera intentó pararla la quiso pegarle de primera córner para la Argentina 2 a 0 está el partido va Messi para el centro va llegando Guido Rodríguez Otamendi también Cuti Romero marca en zona Italia centro de Leo la sacó para el Fideo aire bolea al arquero rebote ah bueno hay que estar hay que estar con todas las luces encendidas conocerse y tener esta jerarquía para lo que hicieron magnífico Messi al pie de Di María y la bomba del Fideo casi el tercero de la Argentina se va la cuarta modificación en Italia se viene Leonardo Spinazzola con la número 4 jugador de la Roma el que se retira es Pesina el de la Atalanta con la número 12 Spinazzola se fue Pesina en Italia ya para cerro está Molina gana Argentina 2 a 0 Lo Celso Lo Celso ahí va Lo Celso 1, 2, 3 que lo persiguen gana el lateral en ataque lateral ofensivo para el equipo argentino algo le dice Molina la payada de Paul Di María sigue el Fideo gira Di María quiere pasar entre dos taco el corner Lo Celso quiere ganar el corner el línea le dice que no saque de arco para el seleccionado italiano ya llegó a Disney Plus Obi-Wan Kenobi la nueva serie original de Star Wars nuevos episodios todos los miércoles solo en Disney Plus Jorginho Bonucci Emerson Donnarumma ahí va Donnarumma Emerson presiona Di María sale Emerson lo corre el Fideo se le fue larga cortó Messi vino para Di María no la corre por eso valeo centro señoras y señores no lo cante no lo grite no se abrace le había quedado poco ángulo a Lo Celso estuvo muy vivo Di María que no participó porque si no era Offside casi el tercero que bien esta Argentina sobre todo después del segundo gol clave en el partido un gol muy oportuno presionó inspiró el error Di María lo llevó al defensor después se quedó detenido sabiendo que estaba inhabilitado Messi llegó acá no era sencilla tampoco estaba sin ángulo un ataque corto generado por un robo está bien Argentina a veces no domina la pelota pero tiene el control del juego especialmente en este segundo tiempo lateral para la Argentina se le fue larga a Emerson ya va a tomar esa pelota Molina ganando el seleccionado argentino por 2 a 0 la finalísima aquí en Wembley Leo Molina Cuti Romero Dibu Martínez abierto por izquierda Taglia Fico vino para Taglia Fico lo tira lejos a Lo Celso quedó para Sorginio quedó abierto Argentina en esta atención que se viene Italia marca Guido la sacaron por izquierda ahora pasen Spinazzola Spinazzola Varela Di María que vuelve ahí la tiene el fideo Di María sigue Di María se cae se levanta tira un taco con la pelota se vilitaria va para Sorginio lo mira Messi se da rebot arranca para acá Leo ahí va Argentina pica Lautaro pica Di María pica de Paul 4 contra 3 4 contra 3 atención a ver en qué termina Leo 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 rebote córner lo quiso hacer él tiro de esquina para la Argentina bien Leo bien Messi hay córner aprovechando lo propio esto su tremenda habilidad su manera y lo ajeno los desmarques que le fueron abriendo el camino Lautaro un actor secundario pero principal secundario digo porque no tocó la pelota pero principal porque le abrió el hueco a Messi se llevó un defensor la Argentina tiene una fe una confianza el robo de Messi empezó y terminó la jugada atravesando el campo corriendo 60 metros un segundo tiempo notable de la Argentina con y sin pelota robó en campo argentino y terminó definiendo ante la salida de Donnarumma va Messi ya la dejó para Lo Celso aquí se viene con la pelota Molina Molina 2 a 6 al partido Lo Celso te voy sigue Rodrigo va cambiando para Di María aquí la tiene el Fideo cortito la pide Guido Rodríguez cambio de frente otra vez ahora para Messi un poco largo llega Leo Tepol amaga Messi Leo Messi Árvaro Lo Celso Leo señores se viene el 10 ahí la tiene Messi Messi la quería meter de caño ante el sorcinio lateral lateral ofensivo para la Argentina está recreando la Argentina en este momento se siente segura con una fe hasta hacen cosas que que están fuera de contexto a veces Taco la jugada de Di María casi al borde del área está en este momento Argentina se siente dueña del partido Tagliafico Tagliafico Lautaro Lautaro para Depol la tiene Depol Depol tocó para Leo Messi arranca para Caleo Leo derecha arquero rebote otra vez el arquero otra vez Tonaruma ahora provoca en la derecha Messi la tapó el arquero del PSG se cura en la pelota de izquierda derecha acá le tapan la posibilidad de su zurda se inclina demasiado hacia adentro Emerson y la sacó Messi hacia su derecha infracción de Depol tiro libre corresponde a Italia 2 a 0 está el partido va a jugar Sorcinio ya jugaba con Di Lorenzo Di Lorenzo avanza Di Lorenzo abierto por izquierda está Spina Sola Sorginio pelotazo largo para Escamaca la va dominando para Cadibu Martínez perdida Italia en este momento entre su limitación impotencia diría para atacar y sus enormes problemas que presenta Argentina Tagliafico para Lautaro lo estaban agarrando para mí a Lautaro la buscaba Lo Celso salta Messi van a cobrar falta de Leo hay tiro libre yo pensé que estaban agarrando antes a Lautaro Martínez sabés que Lautaro a veces te agarra primero él y después te suelta se lo hizo a Bonucci se fija en el cuerpo del rival y allí después gira o intenta ganar la posición tiro libre para Italia jugará Bonucci Emerson aquí sale Emerson Spina Sola casi la roba Di María Emerson Bonucci pica Spina Sola el largo el pelotazo Guti Romero lo saca bien con el cuerpo la va tomando Dibu Martínez es probable que después de este partido Dibu Martínez se haga estudios en su rodilla lesionada y que haga alguna limpieza por algún inconveniente en los meniscos saque largo para que vaya Lautaro no hay falta se va ahí va Lautaro va el toro va el toro sigue Lautaro en cara Lautaro lo busca Leo Di María libre Messi a colocar el arquero el arquero de Naruma señores quiere su gol Leo vino para Lo Celso Lo Celso Guido Rodríguez Messi 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 paré Messi termina cortando Locatelli lateral ofensivo para la Argentina quiere su gol sí claro querés tu gol lateral de ataque para la Argentina Lo Celso Potamendi lo que está jugando Lautaro son jugadas similares primero va contra el cuerpo del rival y después gana la posición Romero Molina Molina Di María le va a aparecer Depol Di María vino para Molina ahora para Depol Di María ya jugaba con Guido Rodríguez Romero entraremos a jugar los últimos 20 minutos de partida Guti Molina Di María ahí va el Fideo busca pase encuentra Depol Depol a presionar más Raspadori Guti Romero Dibu Martínez aquí la tiene Dibu larga la pide otra vez Lautaro y está habilitado la busca Lautaro Martínez ahí va Lautaro Messi anda por tres cuartos acá viene con la pelota Leo ahí va Argentina aquí era el tercero Depol Messi Di María Messi sigue Leo Varela que lo persigue Molina Depol Salía Camaca hace lo que quiere Argentina en el partido Lo Celso Taglia Fico Lo Celso Guido Rodríguez Lo Celso Ostamendi Guti Romero Molina Messi aquí Messi señores se encaró y se fue tiró para Molina ahí va Molina acompaña Di María para adentro vino para el fideo quiso meter un taco para Leo Messi libre Taglia Fico juega con quien con Lo Celso Messi Messi ahí va Messi Locatelli que lo marca Messi salía Locatelli Lo Celso Messi salió a buscar lo feo señores se le van al humo a Di Lorenzo lo dijo Gambetta la torre se florea por ahora el equipo argentino 2 a 0 Amon Estado tiro libre para el seleccionado de Scaloni el segundo Di Lorenzo en Italia y se la están mostrando están jugando allí cortito tienen sangre italiana ¿no? está claro porque venía una serie de pases encima lo pisan a Messi salió Donnarumma hablar con algunos jugadores argentinos esta esta jugada de Messi es clásica se apoya en el pie izquierdo parece que va hacia adentro y de pronto sale hacia la derecha desairando a su marca aquí Donnarumma lo adivina ya había dado un par de pasos hacia la derecha por eso llega y además que es largo mucha gente prendida esta transmisión desde muy temprano por esta pantalla siguiendo al seleccionado argentino chiquitos que se juntaron para ver el partido entre amigos en la tarde de la República Argentina ya la noche aquí en Wembley 2 a 0 ganando el seleccionado argentino hay tiro libre para el seleccionado está De Paul arma la barrera Donnarumma está Messi para darle Argentina quiere el tercero Leo quiere su gol es larguísimo Donnarumma se ubica en el medio del arco 1 metro 96 tiene que ser muy preciso el tiro libre atención que hay tiro libre para la Argentina el partido está 2 a 0 ganando el seleccionado de Scaloni por cómo se perfiló el que tiene ganas De Paul creo por cómo se perfiló para mí quiere De Paul pero va Messi saque de arco va a salir con la pelota Bonucci Donnarumma Bonucci amonestado Bonucci y amonestado Di Lorenzo Bonucci se va abriendo para izquierda Emerson venía ya para Giorginio Bonucci Spinazzola Cuti Romero Molina De Paul otra vez Rodrigo Varela la dejó hacia atrás ahora para que se venga Giorginio marca De Paul Emerson aquí la tiene Emerson lo persigue De Paul Giorginio Giorginio al piso quien fue quien recuperó la pelota Messi ahora se la cobra De Paul se la cobró Rodrigo se lanzó encima de la pelota Messi fue al piso y recuperó el balón tiro libre para la Argentina se viene Ezequiel Palacios el primer cambio en la Argentina no fue falta para nada otra vez De Paul con una picardía engañó el árbitro es un muy buen segundo tiempo de la Argentina señoras y señores entramos a jugar los últimos 15 minutos en la tarde en la Argentina la noche aquí en Wembley de la finalísima le va a pegar a esa pelota Kuti Romero se va a entrar el cambio en la Argentina se va a ir Rodrigo De Paul el que ingresa es Ezequiel Palacios jugando nuevamente para la selección argentina te digo conociendo la de Paul las ganas de jugar que tiene lo que siente por supuesto con el seleccionado argentino y mirando un poco su cara y es normal es normal es el corazón del seleccionado argentino tiene tan pocas ganas de salir y se viene el exhombre de River Ezequiel Palacios futbolista que desde el cuerpo técnico lo tienen muy en cuenta y buscan que levante su nivel se va Mancini también mueve el banco el quinto cambio Alessandro Bastoni con el número 23 el jugador del Inter vamos a ver quién sale Messi salía a buscarlo hasta allá Bonucci Di María la pelota va a ser para el equipo argentino dudó línea va a ser pelota para la Argentina para Italia dice el árbitro Di María le marcaba que era para la Argentina lateral para Italia Pinasoli va a cubrir para acá Cuti Romero será lateral para el seleccionado argentino Di María sigue hablando con el ninja Pinasola el hombre sobre el sector izquierdo también resongaba el lateral se vendrá el cambio en Italia se va a retirar Emerson con el número 13 ingresará Alessandro Bastoni hay que ver si está bien el Cuti Romero porque hay algunos gestos de dolor en él estaba alongando recién Romero y lo mandaron a moverse a Pesela estaba alongando Romero Di María Molina va el Fideo Di María sigue Di María lo persigue Varela Di María falta abajo Lótaló infracción amonestado el futbolista de Italia será tiro libre para el seleccionado argentino hay valores altos en la Argentina Di María es uno lo taló abajo no se ha puesto nervioso ese jugador que antes sí tenía ese punto para corregir quizá me parece que el título del consejero argentino tranquilizó a varios y en Di María se ve patente como está mucho más seguro más confiado más tranquilo Martínez Ostamendi Lo Celso salía hasta allá se viene con la pelota Italia tensión que trababa este está en offside escamaca para mí se lo perdía estaba adelantado no valía escamaca estaba en offside señores será tiro libre corresponde el equipo argentino una muy buena acción defensiva porque acá hay un error se deja anticipar el jugador argentino y fíjense los dos centrales ya están dispuestos a ir hacia adelante a chicarle el tiro queda evidentemente escamaca fuera de juego pero una acción defensiva notable no lo dejaron tirar fueron hacia la pelota y por supuesto el jugador estaba habilitado pendiente de un pase acompañando la jugada pero inhabilitado le va a pegar Dibu Martínez abierto Messi por derecha Lautaro por izquierda y ahora por lo menos en esta figura aparece como centro delantero Di María ya le va a pegar a esa pelota Dibu Martínez la quería Lautaro un golpe creo del central ahora Di Lorenzo que está jugando hacia el sector derecho y está amonestado ahí tiro libre corresponde al seleccionado argentino no han podido no han podido con Lautaro Martínez en toda la noche fue incluso con esas más uh terrible codazo y te digo que está amonestado Di Lorenzo ¿no? sí pasó inadvertida pero un puñetazo en la cara de del lateral Di Lorenzo ahí tiro Lorenzo Zafode la otra tarjeta amarilla será tiro libre para el seleccionado argentino Messi Lo Celso Guido Rodríguez Ostamendi Romero Amaga Picard Di María Molina Ezequiel Palacios ahí la tiene Palacios va Ezequiel jugaba para Di María habilitado libre va a quedar por el otro lado Messi Lo Celso Taglia Fico cuando la agarra Leo se encienden los celulares atención que va con la pelota Di María se tira atrás Lautaro Messi Messi Di María otra vez ahora con Leo Lo Celso Leo Ostamendi hay que ver cómo está Wembley lucecitas encendidas tomando la imagen de la Argentina y esta victoria 2 a 0 frente a Italia Cuti Romero Otamendi Guido Rodríguez Taglia Fico Di María Guido Rodríguez Di María habilitado pica el fideo Lautaro por adentro si no se pone en obsa y me gusta Lautaro se resbaló quedó para Lo Celso Lo Celso Lo Celso Lo Celso la línea en la línea Locatelli señores saca el tercero allá va ahora a buscar esa pelota Italia cerca Argentina del tercero Cuti Romero se resbaló Lautaro Martínez tenía para hacer algo mejor Lo Celso es verdaderamente le saca saca ventajas por todos lados Argentina parece que tocan tocan y aceleran y fácilmente llegan a situaciones de gol Molina venía para Palacio la buscaba Lautaro gran partido de Lautaro Martínez Guido Rodríguez Messi Guido ya va saliendo con el Cuti Romero otra vez ahora con Messi Lo Celso Guido Rodríguez va cambiando para Taglia Fico Di María Ostamendi juega con Dibu Martínez aquí la tiene Dibu Ostamendi se vendrá un cambio en la Argentina querido Esteban Edul enseguida se vendrá una variante en el equipo Argentina Martínez Di María Dibu Martínez aquí se viene Molina la bajaba Molina Palacios otra vez ahora con Molina pelota para Palacios lo ve a Messi ya jugó con Leo se viene con la pelota Leo y va a encarar ahí va Messi pasa Molina va Leo Di María va a quedar libre por izquierda acelera ahí va el 10 la busca Molina se le va un poco larga se apoya en el centro de Palacios Messi Messi quiere su gol dispara le va a quedar la pelota para Donnarumma ha desperdiciado algunas situaciones de gol Argentina yo creo que este segundo tiempo entra dentro de los mejores partidos en la era escaloni sin ninguna duda un segundo tiempo brillante perfecto manejando controlando acelerando tocando dominando no le hace más goles porque no ha acertado no ha tenido puntería en algunas jugadas Spinazzola Varela Giorginio Giorginio Varela otra vez Giorginio Varela jugó con Bonucci ahí la tiene el central conduce Bonucci Bonucci amplió por el costado derecho a marcar Di María pone el cuerpo y se la lleva va Lautaro con espacio ya para Lautaro y tiene espacio a ver si le llega con aire Messi por adentro Lautaro Di María la tiene la Argentina partidazo de Di María varias figuras Lautaro Messi Dagle Fico muy bien cuatro o cinco jugadores como para figuras del partido Messi Molina Leo otra vez con la pelota Molina entregar atrás ahora para Cuti Romero señoras y señores entramos a jugar los últimos siete minutos de este partido ya va saliendo Taglia Fico Cuti Romero que de la mano de Leo Messi se gritan Wembley enorme partido del equipo de Scaloni Taglia Fico Di María sigue el fideo Di María casi se la roban Badi María la va a sacar Otamendi la busca Lautaro el balón se perderá por un costado se vendrán los cambios en Argentina entramos a jugar los últimos seis minutos del partido se vendrá Pecela y Julián Álvarez tendrá algunos minutos Julián se va en Argentina lo vemos ahí a Taglia Fico está elongando Cuti Romero ¿no? elongando Cuti todos los síntomas de un calambre nada nada muscular preocupante señores se vendrán los cambios en el equipo argentino Argentina está ganando el partido por dos a cero se está quedando con la finalísima ahí se va una de las grandes figuras entre tantas grandes figuras que ha tenido el equipo argentino totalmente el gol tarea sencilla en este caso pero la jugada del segundo gol fue dejó a Bonucci tirado como un chico poniendo el cuerpo dejándolo atrás y el pase que puso entre Fielini y Donnarumma fue perfecto en un gol muy oportuno para la selección argentina lateral para la Argentina lo hacía Taglia Fico entró Julián Álvarez ya va saliendo con la pelota Palacio deja hacia atrás ahora para Pesela aquí sale Pesela Molina Pesela Molina Tibu Martínez cinco minutos le quedan a este partido Otamendi Guido Rodríguez para parar le decía Lochelso empieza a picar por izquierda Julián y tal vez alguna tenga Molina la recibe Pesela Otamendi Lochelso Taglia Fico larga por la línea para Di María la peina para Julián aquí va Julián Julián le dio al arco de lejos regresa Donnarumma y eso es confianza pura que hizo sorprender el de River comprado por el City Donnarumma con la pelota va saliendo Italia gana Argentina 2 a 0 aquí domina por el costado izquierdo Spinazzola presiona Molina toca Spinazzola Giorginio la regalaba en el fondo Bonucci cortó Molina quedó para Leo qué partido de Bonucci Lochelso Messi Taglia Fico Otamendi Pichela le quedan 3 minutos al encuentro Molina ya venía para Lochelso otra vez para Molina la pide Palacio por la línea la habían encerrado a Molina ahí falta señores contra Lochelso y tiro libre corresponde al equipo argentino Argentina tuvo un segundo tiempo notable Italia amenazó los primeros minutos con dominar el partido pero Argentina tuvo un repliezo sin ningún tipo de sobresalto y pasó a controlar a dominar y eso hizo que Italia baje ya los brazos se dé cuenta que el partido era de Argentina Argentina desperdició algunas posibilidades claras para golearlo a Italia pero finalmente redondea un partido muy muy bueno muy esperanzador balón largo de Tagliafico buscando la Juliana y va Álvarez con Borucci el rebote lo gana Lochelso se la lleva Lochelso la va a guardar para Di María allá va Álvarez Álvarez lo voltearon a Lochelso Di María Messi recostado sobre este sector Lío Palacios Lío sigue Messi ahí va Messi el balón se perderá por un costado lateral para el seleccionado argentino le van a quedar dos minutos a este encuentro la finalísima es para el seleccionado argentino que gana 2 a 0 Molina Pichela jugará con Dibu Martínez aquí la tiene Dibu a presionar Vasca Maca Otamendi Lochelso Tagliafico Tagliafico de buen partido Guido Rodríguez Ezequiel Palacio Timaría que bárbaro pica Álvarez y va pica Álvarez y vale ahí va Julián Álvarez 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 termina creo llevándosela por delante Julián será saque de arco para Italia se vendrán cambios en Argentina querido Esteban Edul Tibala y creo que Nico González sí, sí Nico González en el equipo argentino va saliendo con la pelota Spina Zola ya la dejaba para Bastoni Bonucci Bonucci Bastoni va subiendo Spina Zola por izquierda Bastoni veremos cuánto más se va a jugar aquí en Wembley Parmís Offside adelantado sí señor adelantado Spina Zola será tiro libre corresponde al equipo argentino estamos en tiempo cumplido saltan cantan gritan y sueñan los argentinos aquí en Wembley y por supuesto los argentinos desparramados en cada punto en cada barrio en cada lugar siguiendo esta victoria del seleccionado nacional Algon Broman Tibala con Nico González se va uno de los grandes futbolistas que ha tenido de la Argentina esta noche que todos han aportado la tarea también silenciosa de Guido Rodríguez vienen las coberturas lo Celso también organizando el equipo yo creo que Argentina apareció en toda su dimensión en el segundo tiempo en el primero fue efectiva por momentos tuvo que sufrir una Italia que sin grandes luces lo acorraló el segundo gol fue una fractura en el partido y ya en el segundo tiempo lo manejó a placer porque fue un placer el segundo tiempo argentino ahí estaba el gol de Di María una exquisitez señores un partidazo del equipo argentino da gusto ver como juega el seleccionado nacional era un europeo y se está jugando muy bien con un europeo le va a pegar a esa pelota Dibu Martínez cuanto más se va a jugar aquí en Wembley algo habla Escaloni con el cuarto árbitro arriba Nico González el balón se pierde por un costado lateral para Italia señores Argentina está ganando por 2 a 0 ya sale con la pelota Donnarumma la va a sacar Donnarumma Bastoni Bastoni presiona Messi Atrás está Bonucci aquí sale con la pelota Bonucci no vi cuánto marcaron Camaca balón para Spinazzola a marcar va Palacios Spinazzola presiona para Caleo salía Dibala se la lleva Álvarez ahí va Julián cobra una falta anterior el árbitro le van a quedar dos minutos al partido será tiro libre para Italia señores está ganando la Argentina la finalísima está ganando 2 a 0 Lautaro Martínez y Di María los goles en una actuación soberbia del equipo argentino magnífica actuación del conjunto de Scaloni ya sale Bonucci a presionar hasta allá va el jugador González ahí la tiene González Locatelli presiona Rodríguez Bonucci minuto y medio ya jugaba Bonucci hasta allá va a marcar González Messi quedó para Bonucci le va a quedar un minuto el partido pelotazo largo para Spinazzola señoras y señores falta uno Tibu Martínez que mira las tribunas Tibu Martínez que levanta los brazos Bonucci que no puede quedar lo que ve se va a quedar la Argentina con la finalísima aquí en Wembley de cara a la Copa del Mundo de cara a Mundial que cada vez está más cerca cada vez más cerca se viene Catar Messi ahí la tiene Leo el mejor del mundo salía con la pelota Sorcinio le queda el partido 40 segundos va dominando la pelota Italia ya la recibe Sorcinio ahí va Sorcinio la cambiaba para Mastoni 30 segundos presiona Dybala Sorcinio Dybala tal vez hay tiempo para algo más claro que tal vez hay tiempo va Messi acompaña a Álvarez va Messi va Leo va Leo va Leo en cara a Leo 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 se le fue larga se la lleva de Prepo Dybala gol 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 argentino 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 había tiempo para otro había tiempo para uno más abrazarte amigo abrazate y cantalo no hay nada más lindo creeme que no hay nada más lindo que volver a verte Argentina Dybala si alguien lo quería y lo necesitaba era él Argentina 3 Italia 0 la finalísima viaja para la Argentina Dybala que robó la pelota que se la entregó a Messi Messi fue intentó la última gambeta se la cortaron pero ahí está Dybala en ese pequeño paso le cambia el ritmo deja atrás a Di Lorenzo la Argentina es un equipo vivaz la Argentina es un equipo feliz con todo lo que eso significa un jugador como Dybala ingresó instantes y ya hizo el tercero señoras y señores Argentina se queda con la finalísima Argentina se queda con la finalísima victoria del seleccionado nacional por 3 a 0 jugando frente al seleccionado italiano el campeón de América le gana al campeón de Europa con una actuación como para ilusionar con una actuación realmente extraordinaria del seleccionado argentino por la forma por la manera por el rival porque Italia es un rival que tiene historia no se queden con el 3 a 0 Italia es un rival tranquilamente que puede ser mundialista una victoria una victoria estupenda del seleccionado argentino aquí en Wembley con un Messi demostrando por qué sigue siendo el mejor del mundo con ese espíritu y ese amor por la camiseta argentina un Lautaro Martínez un Lautaro Martínez realmente dificilísimo siendo también una de las figuras un Di María en una versión extraordinaria señores claro que es campeón claro que es campeón la Argentina claro que se queda con la finalísima claro que lo tiene que festejar claro que lo tiene que gritar cantar y claro que siempre es muy lindo volver a verte Argentina aquí en Wembley se queda con esta copa se queda con esta finalísima claro Leo para arriba y cómo no ilusionarnos con la copa del mundo mirá que imagen esta por favor los jugadores le rinden tributo a Messi qué momento qué momento de felicidad lo decíamos un equipo feliz vivaz está disfrutando yo creo que puntualmente en este partido a partir del segundo gol Argentina explotó se vieron todas las carencias y las enormes diferencias que hay hoy entre Argentina e Italia un segundo tiempo perfecto para guardar para guardar en la biblioteca y repasarlo de vez en cuando porque jugó un grandísimo nivel en el comienzo se retrasó después lógicamente cuando Italia empezó a entrar en esa impotencia con los cambios se adueñó del partido empezó a tocar la pelota se recreó y llegó creo yo el tercer gol un premio justo al desarrollo del partido señores vamos a presentar al jugador del partido el jugador del partido es presentado por solo deportes una pasión nacional solodeportes.com.ar el jugador del partido entre tantos que podrían haber sido es Angelito Di María señores remera de campeones finalísima 2022 aquí estamos en Wembley no se mueve desde su lugar un argentino ha sido una actuación magnífica del seleccionado nacional perdió solo la drújula en algún momento del partido en Alquitalia trató de llegar contra el arco argentino pero después la superioridad del seleccionado nacional ha sido terrible actuación de las mejores no tengo duda de las mejores del ciclo Scaloni segundo tiempo no tengo ninguna duda el primero lógicamente los partidos tienen un alto grado de dificultad yo creo que Italia en algunos pasajes de ese primer tiempo lo obligó a Argentina a retrasarse más de la cuenta no jugar el partido que quería pero creo que si hubo algo muy destacable de la selección argentina es que siempre fue un equipo que cuando recuperó la pelota fue ágil iba rápidamente al grano y se lo veía fresco a Messi y se lo veía con Chispa Di María y Lautaro estuvo en una noche muy especial llevándose por delante a toda la defensa encontrando en esa última pieza en ese último jugador ese que aguanta ese que libera espacios que saca algún jugador de encima que descarga y va la verdad que más allá de algunos asuntos tácticos que los hay obviamente yo creo que la Argentina está impulsada por un enorme estado de ánimo está muy bien de la cabeza se ríen se abrazan ya antes salía el calentamiento estaban así no es que después con consecuencia del partido se fueron transformando no salen y están en ese estado hermoso que tiene un equipo de fútbol vamos emocionante alegre otra vez festejando todos juntos si si la verdad que no tiene precio esto no tiene precio sinceramente estamos felices por por el presente por el juego por lo que es este grupo que es realmente interesante importante lo que pasa adentro te das cuenta la cantidad de argentinos que están festejando los veía con su familia es impresionante es increíble es increíble toda la gente la verdad que 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 es hermoso es hermoso sentir el cariño ya desde que arrancamos este proceso nos sentimos cerca de la gente y y eso ayuda porque es un plus más cuando Messi giró en el área cuando encaró ya la fuiste a buscar fuiste al anticipo lo vi lo vi que levantó la cabeza y y yo estaba en el medio de los dos centrales no me había seguido ninguno y por suerte el arquero se quedó parado pasó y bueno pude empujarla y Angelito siempre picando desde el albasillo si tardé un poquito más en dársela porque Chiellini me venía cerrando el espacio pero antes que quede fuera de juegos pude metérsela y bueno después todo de él el gol están para jugar el mundial ahora tendría que ser ahora el mundial si sería sería hermoso pero tenemos que ser conscientes que todavía falta un par de meses y que todavía tenemos que seguir corrigiendo muchísimas cosas gracias Lautaro gracias Lautaro una de las grandes figuras grandes figuras del partido sin dudas aquí estamos observando a los futbolistas argentinos la desazón de Italia a partir de hoy arranca un nuevo ciclo lo había marcado su entrenador un golpe duro para Italia pero el golpe más duro ya lo había tenido con su no clasificación a la copa del mundo decía recién Diego Latorre que a los futbolistas se los veía ya llegar al estadio lo quiero corregir porque ya se los veía ayer a los futbolistas argentinos mientras estábamos aquí con una energía con una tranquilidad con una serenidad con una confianza una cosa es estar confiado y otra cosa es tenerse confianza Argentina se tiene confianza es un equipo que está bien es un equipo que está creciendo a pasos agigantados que la copa américa terminó siendo para el seleccionado argentino no solo una alegría sino que también sacarse esa presión de tanto tiempo de frustraciones injustas frustraciones situaciones de finales perdidas finales del mundo por ejemplo contra Alemania en aquella oportunidad copas américas que se nos escapaban algunas por penales miren lo que es hoy el seleccionado argentino ha encontrado sin dudas su mejor versión da gusto ver al seleccionado da gusto ver a la selección no solo por la victoria sino por como la consigue sino por el juego por la manera que tiene de jugar este seleccionado por supuesto que el camino al mundial es largo y corto a la vez porque quedan unos cuantos meses y por supuesto que en el mundial las exigencias van a ser las de siempre para un seleccionado que tiene en el pecho un escudo tan grande pero permite y genera mucha ilusión genera mucha expectativa se mete alguien señores la argentina la argentina se ha quedado con la finalísima se ha quedado el seleccionado argentino con esta copa entre el ganador de América y el ganador de Europa le ha ganado a Italia de manera categórica porque el segundo tiempo de la argentina el tercer gol llegó cuando ya se cerraba el encuentro pero pudo haber llegado mucho antes debió llegar mucho antes hizo mérito para llegar mucho antes con una Italia que a partir de los 15 minutos del segundo tiempo se desplomó entregó todo todo y Argentina lo aprovechó muy bien primero con pases cortos calmando controlando y después metiendo además de todo eso algunos ataques con cambios de ritmo con circulación fácil muy fácil ya sabía que iba a ganar el partido y desperdició algunos goles bueno vamos a a disfrutar el festejo parece obviamente que los jugadores están felices otro trofeo más hay liberación pero parece un grupo de chicos del colegio que está festejando porque ganaron un campeonato intrascolar bueno la verdad que tienen un semblante y una comunión entre los jugadores que hacía mucho tiempo que no se veía y eso se traduce al juego porque en el juego hay atrevimiento hoy entró Álvarez podía haber hecho un gol de mitad de cancha entró Dybala y en dos minutos hizo un gol el que entra entra en un equipo feliz un estado que se consigue pocas veces un equipo feliz y el arquero que te genera una confianza que toma las pelotas con una naturalidad con una tranquilidad realmente pocos puntos flacos tiene el equipo argentino decir pocos es por decir algo porque realmente ha sido hoy una actuación perfecta del fútbol nacional señoras y señores el jugador del partido para la organización ha sido el mejor del mundo si Leo Messi ahí miró en el cartel se ríe elegido como el mejor jugador del mundo el presidente de la AFA Claudio Tapia Domínguez titular de la Conmebol señores aquí está el jugador del partido Leo Messi ha sido elegido el jugador del partido le faltó solo el gol lo buscó por todos lados realmente es una versión de Messi formidable árbitro chileno no ha tenido dificultades no tuvieron grandes problemas se vendrá después la premiación para Italia estamos en vivo aquí en Wembley llegando a las 6 de la tarde de a poquito en la República Argentina casi las 10 de la noche aquí en Londres y se vendrá enseguida la premiación para Italia que ha perdido 3 a 0 ahí está Chiellini un señor Giorgio Chiellini que se despide del seleccionado italiano va a continuar su carrera en los Estados Unidos el pasillo que le hace la Argentina se conoce ni mucho de las competencias europeas de la liga italiana ha habido y ha existido un gran respeto en los 90 minutos donde la Argentina ha mostrado una enorme superioridad por supuesto que el debate sirve si ese roce con los europeos es útil claro que es útil ahora yo tampoco me nicharía lo que son las eliminatorias sudamericanas porque hay viajes de por medio situaciones complejas altura calores hay un Brasil hay un Uruguay y las eliminatorias sudamericanas nunca han sido sencillas por eso digo esta prueba ha sido magnífica para el seleccionado nacional pero yo creo que el espejo del seleccionado es el propio seleccionado ha avanzado y lo sigue haciendo a pasos agigantados después de la conquista de América se ve un seleccionado un equipo que juega cada vez mejor cada vez mejor y contra un rival a pesar de no estar en el mundial muy calificado uno repasa el nombre de los jugadores hoy faltaron dos o tres pero la Argentina hoy ganó contundentemente se vendrá la premiación para la Argentina se vendrá la premiación para el seleccionado de Scaloni que le ha encontrado y le ha dado al equipo soltura un estilo es un equipo divertido es lindo ver al seleccionado argentino da gusto realmente la forma de juego que tiene la selección nacional la mochila era pesada claramente era pesada y hoy es un equipo que juega sin ese peso verán ustedes en Messi por ejemplo de aquellas imágenes que queremos olvidar rápidamente de Rusia donde nos preguntamos que difícil va a ser la construcción bueno amigos amigas como para no entusiasmarse déjame decir algo Sebas que respetuosos los italianos que tantas veces estuvieron del otro lado con copas con medallas colgadas y ahora miran por más que no sea un mundial miran como festejan y lo felices que están los argentinos con lo que sienten ellos y el espíritu competitivo que tienen los italianos Mancini en primer lugar los jugadores en fila con las medallas colgadas un ejemplo ahí Scaloni la sonrisa de Messi le entregarán la copa la Argentina se queda con la finalísima aquí en Wembley es un nuevo título ahí está Leo no hay nada más lindo que verlo así que verlo tan feliz señores ahí está Leo aquí está Argentina sí claro la copa América antes la finalísima ahora Argentina campeón Argentina campeón de la finalísima aquí en Wembley poleando a Italia por 3 a 0 de cara a la próxima copa del mundo señores sí claro que dale campeón aquí en Inglaterra en una actuación para el recuerdo así está estos son los futbolistas argentinos que invitan a soñar cerramos la transmisión venimos con equipo F qué lindo que es volver a verte Argentina no 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 no